Música 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 Su corazón ya necesita un punto de sutura. Tú quieres seguir así, mantenga esa postura. Tu corazón... Usted se... Tú quieres seguir así, mantenga esa postura. Tu corazón ya necesita un punto de sutura. Tú quieres seguir así, mantenga esa postura. Tu corazón ya necesita un punto de sutura. Tú quieres seguir así, mantenga esa postura. Tu corazón ya necesita un punto de sutura. Tomás, sé de son bombillas prendidas. Me dicen que son un niño con hombría. Tu corazón ya necesita un punto de sutura. Tú quieres seguir así, mantenga esa postura. Tu corazón ya necesita un punto de sutura. Tú quieres seguir así, mantenga esa postura. Mmmmm... Tomás Edison, bombillas prendidas. Me dicen chazán un niño con hombría. No tengo hijos, pero sí que tengo cría. Tengo cicatrices y estrías. Tu corazón ya necesita un punto de sutura. Tomás Edison, bombillas prendidas. Tomás Edison, bombillas prendidas. Me dicen chazán un niño con hombría. No tengo hijos, pero sí que tengo hijos. Me dicen chazán un niño con hombría. No tengo hijos, pero sí que me dicen que son esos niños con hombría. mmmm mmmm mmmm